Aquí vamos vuelta. ¿Cómo andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, cero, remiseros? ¿Cómo andan mi estimadísimo Primo Guara? De 2-0-2 Es espectacular la obra ¿Por qué me ponen la pistolita? ¿Qué manía? Hay mucha luz acá Me gusta, sí Me está haciendo mal la... Podrime que hay que ir ahí arriba Bueno Te juego Joderme más, ¿no? Ahí sí me parece joderme El primero que va acá... no, no lo veo Acá no estuvimos acá arriba? Me suena tanto Aquí estuvimos ya en casa de todos los mapos Es como para que no suenen Todo comenzó a... Algún tiempo... Veo drones Veo un franco No se quedan quietos los drones... O... no se quedan quietos los drones Me cago en la torreta. Me cago en la torreta. Si estamos muertos, ¿para qué correr? Ah, el Franco me deja algo, vos podés creer. No puedo ir hasta acá. Encima un casco de mierda. Suerte lo tuyo. ¿Qué parte de mierda no se entendió? Acá hay otra cajita. Hojitas churru. ¿Y esto verde qué hacen acá? Lo libré recién. Un arma ligera, vos podés creer. Acá hay un tipo. Llegó para allá. Ah, son dos tipos. Sí. Ah, pero son tropas. Uh, mira lo que hay acá. Fue junta. No entiendo por qué los Wolves piden refuerzo y viene gente común. ¿Me deberían venir Wolves? No. No, gózalo. Jeje. Bueno. ¿Me interrogaste? Loto comenzó bien para atrás. En la isla Aurora. Aurora. Habla bien. Aurora. Pero no se llama Aurora, así que... Se llama Aurora. Tenía que traer un cuerpo de algún tipo. Ah, bien. Bochila ese. ¿Me había un cuerpo por acá? Nos matamos recién que estaban cerca. A medida que desaparecen los cuerpos estamos al horno. A medida que desaparecen los cuerpos estamos al horno. Me llevo un verde. No te digo nada. Jeje. Es que no sirven para nada. Pero bueno. Ah, no lo puedo llevar. No. ¿Qué pasa? Se quedaba tildado el personaje. Increíble. No puedo pasar por acá. ¿Qué mierda tiene? La bajada del diablo. Todo comenzó. Me lo hemos llevado. Boquete. ¡Pero qué carajo! Pobrecito. ¿Qué le pasó? ¿Pareció la textura? ¿O tiene mucha salida? Jeje. No. Percha, percha. Pero eso para mí me es pintura. El cadáver ese sentinel estaría a cargo del último camión. Uno de sus compañeros lo mató a cada vez. ¿Por qué se llama Red Viper? ¿Por qué? Investiga la escena del crimen. Wow. Acá tenés algo, mira. ¿La que hice? Sí. Estaba terrible la rápida con la que leíste ese libro. El helicóptero. Hay que ir en el helicóptero. El helicóptero. Está a mil metros. Mucho para caminar. El helicóptero. Lleguen así ustedes, eh. Porf... ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Así los puse en alerta a los vagos. Rompí el transformador. Se prendió una luz roja ahí. La luz de mercancía. Esto va a tener defensa. ¡Qué bien! ¡Que bien! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡A ver! La verdad. Acá de aterrizar mejor. Siempre tierra eso. Aterrizajes son perfectos. Encontré el camión. ¿Pero qué transportaba para ser tan especial? Supongo que la descarga se realizó en algún edificio cercano. Este lugar también me suena Me suena que morí ahí arriba ¿Tú qué hora me suena? ¿Tu culo me suena? Muy bien ¿Cuándo me lo recopeo? A ver Sniper, muéstrame tu carita Hijo de tu madre Están dando una protección al lado Pero mirad que suerte que tienen Solo hay una entrada Es probable que sea una trampa Pero no tengo alternativa ¿Qué? 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 ¿Me estás escuchando yo? ¿Escuchas los gritos? Oh oh ¿Qué? ¿Casa, payaso? ¿Quién te pensaste, espíritu? ¿También? Mateo es Arturito Mateo es Arturito ¿Por dónde entra? Ah, la escalera está increíble Espera que tenga Acá hay una caja ¿Y eso fue una caída o...? Exactamente Me llamó la caja La caja, la caja La cajeta Cajeta, cajita Está llegando Unas flash Pobrecitos Por acá no se puede entrar ¿Por ese lado? No, no se puede entrar Esto cerró la puerta Tendríamos que ir al punto amarillo Amarillo, lo pongo, ¿no? Amarillo, amarillo Amarillo patito Para mí tendrías que haber subido Esto en el área Ah, no Está ahí Amarillo patito ¿Por qué el patito Tiene que ser amarillo? ¿Eh? ¿Eh? Buena pregunta, ¿eh? ¿De dónde salió Que el Amarillo patito? Ah, por eso decía que había una sola puerta Destruiste todo, Nomad Pero llegaste al punto De no retorno Te invito a que te enfrentes a mí Te eliminaré como el perro que eres De modo que seguí donde te escondes Acabemos con esto Yo no me escondo Ya no Nunca más lo haré Ahora el mundo entero Sabrá quién soy Y lamentará Haber subestimado mi poder Está ahí enfrente ¿Te imaginas le metió un tiro en la cabeza Y lo matáis Y sería la misión más triste de la historia ¿Y cómo se llega ahí? Esta tiene trampita ¿Cómo hiciste para subir ahí arriba? ¿Cómo llegaste tan rápido? Está haciendo trampa No, no, no La baqueta lo jugaste Mira, me joder Por fin Nomad De ser Su entrada triunfal Gracias, chiquitín No te molestes en disparar Es un cristal antibalas Ya le disparé yo encima En cuanto lleguen a la atmósfera Todas las personas Que viven en este maldito archipiélago Morirán Y Serás testigo Uy, ¿qué fue? Pensé que rompía algo Se acaba el tiempo Encuentra la forma de abrir la puerta Bueno Esto da una ayuda, ¿no? Interesante No, pues te viste que apareció Y la nada ¿Me voy a investigar? ¿Para qué saco fotitos acá? Una, dos, tres Fotitos, fotitos Fotitos por allá Fotitos por acá Terrible No para de sacar fotos Tengo, ¿pum? Hay que bajar ¿Me recibes? Al habla, Jarosito Mis hombres te avistaron cerca del escondite de Stone Están a punto de atacar Necesito ayuda, Aito No hay tiempo para explicaciones Parece grave Tus minúsculos triunfos no significan nada Si quieres acabar conmigo Será a mi manera No Había gas Avísame Todos los engranajes Intrascendentes de mi plan Me quedé parado como un boludo Ah, pero hay que hackear esto, eh Ah, boludo Avísame Esos traidores que tenía como ayudantes Lo que no leer, eh Pero mi plan maestro Te acenderá Ven y enfrentame, Omar Será lo último que haga Uno menos No, mentira Faltan siete minutos Oh, está en el otro lado ¿Cómo me va a aparecer un enemigo en la cara? Sí, no A mí me apareció también ¿Por qué no puedo hackear esto? ¿Otra vez gas? No Ahí No voy por el otro Mientras ¿Ves cómo nacen ahí de la nada? ¡Hijo de puta! Aquí para arriba Me cago Me cago a tiro el francotirador ese O no sé qué es ¿Por dónde se va? No, acá está este tipo Bocano, acá no es Está con Es allá arriba Es allá arriba ¡Para de puta! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Justo llegué Un helicóptero Un helicóptero guarde Supongo que será bueno, ¿no? Indería ¿Estás quedando sin vidas, esto? ¿Listo? ¿Andamos? Mata a Traystone Ah, ahora hay que volver para abajo No te puedo creer Pensé que me mataban Me caí del techo, bol*** Se armó, se armó ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! Usa la consola Para detener el ataque a Aurora Usa la mente La consola de juego Ahora vamos a jugar el jueguito, entonces Netherghost Aquí Nomad Acabé con Stone Parece que todos tus objetivos Han sido eliminados Sé que fue duro Lo viví en carne propia Pero gracias a ti Lo peor ya pasó Salvaste a millones de estadounidenses Transferí al FSB Todos los archivos relevantes Para que se encarguen de solucionar este desastre Nosotros Terminamos Muy bien, entendido Y gracias, cambio y fuera Una papita No te puedo creer Lo terminamos al fin Los líderes terroristas Pero no hay una fiesta con Skelly Y todo eso, ¿no? Y ahora seguramente Estamos haciendo una amenaza De momento Tenemos que ir a... Habla con Chase Yo quería juntar las cosas que me dejaron acá ¿Cómo salgo de acá? Me estoy agobiando Listo, ya me agobié No sé cómo salí Estoy perdido Estoy perdido Oh Dios, como odio esto De no saber el camino Socorro Socorro Nomad está perdido Nomad no está Nomad se fue Andás a dónde están las cosas Esas que no encontré Oh oh Inocuña The king No, mira este auto Mira lo que es esto Un flama ¿Y esto? Chiquitito Japonesito Lo que se tenía guardado el hijo de su madre Listo, ya junté todo ¿Hay que hacer algo? ¿Te marca algo en el mapa? Algo que hay que ir con No, no marca nada Podemos ir por el último coso azul allá En la zona peligrosa de 2.50 El puesto avanzado de tiburón Acá Ahí Tiburón Y después vamos a ver Para Chequear que no haya fiesta Si nosotros O sea Hicieron una fiesta En el episodio 1 Y en el trek Para salvar al mundo No Encima hicieron una fiesta Cuando había muerto ya Fox Hicieron festejar enfrente de la hija Que vergas que son Que vergas que son No, me hiciste acordar Murió Fox Me caía bien el chino es Bueno, esto puede doler, eh Psicológico Menos un tito yo ¿Crees que llamemos a Audito que está solo? Mmm ¿Que te está llegando? ¿Que te está llegando? No 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 Baja ¿Y que la tuya? No No Nu Ni 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 que cuchón no, pero no te vayas para allá hijo de puta mira un gos que se retira sirve para otra guerra todo comenzó, te está llegando tengo que reiniciar esto esta roca es mi amiga guarda una granada una granada es callarla ¿cuánto te falta para vivir? 15 segundos bueno, no te vayas lo loco me fui a lo loco me fui a agarrar las cosas que me dijo el dron se te mató la avaricia se podría decir me maté la avaricia o la codicia si ya reviviste ¿no? si ah me moví para... el lado que no tenía no te vayas loco si no 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 Está un tiro Por No me van a hacer mierda Ya valí verga Corre Están por todos lados Sí, pero esos son normales Oh, no No, no son normales Contente, chiquitín Ya revivo Veinte segundos Ya no puedo creer que me haya matado A un tiro que quedó el bicho Que eros Tres, dos, uno Y te morí en paz Ahora sí En casa No, compañero Yo llego Vení hacia mí Corré Corré Hijo de puta Pero estos no son del lugar No importa Cuando estás huyendo Se te meten todo encima Perdón, dijiste huyendo Yo jamás huyo Ah, sí Fuiste el primero en huyo hoy Jamás huyo Yo hago una retirada táctica Hablá con propiedad Nunca más te oiga decir Pero cómo sabe que somos duele lo grande Si ni nos vio ¿Quién me está viendo? Tiene una torreta que me está viendo O una luz No sé qué es Todo comenzó Con una luz Ah, la torreta que ella me está viendo Ah, la torreta que ella me está viendo Ah, la torreta que ella me está viendo Todo comenzó Con saque está nuestro Bukake, bukake Ah, ya sabéis más gente arriba Cadirio Cadirio me ayuda Murmur ¿No viste el comento o eso? Murmur A ver, este mínimo tiene que dar 5 puntos de habilidad O sea, no me jodas Dos puntos de habilidad Dos puntos de habilidad ¿No viste el verde? ¿A quién le está disparando? ¿Qué hace el teatrito ahí? No, le está diciendo que es un actor Que su sufrimiento no es real Exactamente Bueno, en realidad sí es real Porque estuvo preso No, no Está diciendo que su sufrimiento no fue real Que está actuando Va, puede tener dengue el pobre Está en la selva hace cuanto Ah, escucho la palabra dengue y ya me toco la cabeza a ver si no tengo fiebre Vamos a dejar Vivo con paranoia ¿A la novia? Bueno, el chiste malísimo Bueno, eso fue todo Vamos a ver si están para festejar los pibes Vamos a ver si están para festejar los pibes Compañero detectado Compañero, compañero No, caballero, caballero Este es compañero Compañero, compañero Apenas Ramón se levantó de la discusión Se fue de Roma Vamos a ver si está en alerta Puedes estar en cualquier parte ¿Tú qué? ¿Se apoyás? Bueno, ahora que terminamos el juego podemos comentar qué nos parece A ver Una mierda Aguante el uno Nada va a suplantar los narco corridos Déjenme que salvo al verde a ver qué hace Por favor verde, haz lo tuyo ¿Te imaginas salir de la celda y lo matan? Qué triste ¿A quién agarraste, hijo de puta? ¿A quién agarraste, hijo de puta? ¿A quién agarraste? ¿A quién agarraste? Boom mira como dispara con la intención de hacerle explotar el auto bien, guardale la granada qué va a hacer el maniante con la explosión no sé qué estás hablando ahí está ¿a quién está muerto hijo de puta? ¿eh? mira que puta ¿quién está muerto? yo solo escucho gritar el verde ojos abiertos culo cerrado manos arriba y chuchu guau chuchu guau me acordé cuando quisieron cancelar la opinión fijo por la canción chuchu guau ¿y qué? decía que se burlaba se burlaba de la gente con capacidad diferente no, sí se ha mirado o sea, una canción infantil que la trató de hacer infantil o sea, le buscaron el significado ay muchachos, ¿qué hacen acá escondido? ¿contraataque? está full el vago está full el vago ahora es vos da suerte que no hay fuego amigo eso es vamos que tengo que seguir mi ciudad castoril qué vicio me pego con los castorcitos malditos castores malditos castores bueno a ver ojos abiertos ya terminamos vestidos iguales casi te faltan dos pantalones yo me pondría tus pantalones para terminar ¿eh? los pantalones con flash no, no los tengo no no un clásico del canal no, no los vendí o no la tenían más menos nivel tenían esos pantalones un clásico ¿y por qué el tutubar? porque tenía que combinar jaja siempre que vi esas pantalones no me acordaba de eso por ayudarnos alguna vez creíste que terminaríamos aquí bueno, el otro día que no podés jugar era porque no andaba en la heladera Tuvimos 3 horas ahí para hacer la anda. Apenas, eh. ¿Y qué problema tenía? Tenía, viste, el tubo que baja la refrigeración. Tenía todo hielo. Así que le echa agua caliente, 2 horas. Y se destrabó. Qué buena música, papá. ¿Y la fiesta, loco? ¿No hay una...? Gracias por salvar el mundo. Escuchá. Tócate una que sepamos todos, dale. Me han atado Zuna. Hijos de puta. Le pusieron en la misma esquina a estos dos, boludo. Qué hijos de su madre. Tiene el mismo peinado, boludo. Son iguales, boludo. Son iguales, boludo. Son iguales, boludo. Es una tristeza. Hacíamos, fútbol y la copa. Un llorno tristísimo. A ver, Miguel... Mauricio Fox ha muerto Sobre tres estones Ah, pensé que me O sea, así nomás El final La verdad, mucho que desear el final, ¿eh? No, flojo, boludo La otra la pusieron encima Tenía dos finales la otra El de la mina que le pegaba el tiro y el otro, ¿cuál era? Y el otro no lo hicimos, en realidad Mejor, gracias a Dios Era un final bueno y el otro malo Creo que ya habíamos hecho el malo El malo, me parece, creo Bueno Este también fue malo Ni siquiera le pusieron final O sea Yo pensaba una animación final Festejemos con Estel Nos vamos a la isla Ahora la gente en el chat Te puede decir si es verdad Así Oh, mirá esta generación de electricidad, papá Toma, machi No, amor, qué tal comba esto Y cuando te cansás de vivir acá Te tirás ahí en el medio de las dos ruedas Y le cortá la luz Le rompé todo lo bajo ¿No tenía otra forma de morir el hijo de su madre? Ah, sí, nada Si me hace el boludo, yo me la llevo Ah Bueno, ¿qué hacemos? Todo por hoy, ¿no? Y la verdad que sí Qué flojo, ¿eh? Bueno, todo por hoy Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!